Si tengo suerte, nuestra gente me espera en el puesto avanzado en la iglesia abandonada. Les diré todo lo que sé sobre Pabel, sobre una prueba de algún tipo que van a realizar, y seguiré mi camino hacia Octiabrascaya. El oscuro está allí. Aquí está, el pantano. La base está al otro lado, en la iglesia. No se ve desde aquí. Hay un transbordador con un cabrestante. Necesita combustible. Deberías conseguir algo en el avión o en la gasolinera. Mantente fuera del agua si quieres vivir. Bueno, esto es todo. Buena suerte, Artyom. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!